Hola amigos, oigan, nunca me imaginé tomarme tan en serio esto del canal de YouTube Pero la verdad es que lo disfruto mucho, sin embargo, creo que tengo mucho que aprender Así que hoy me vine, vean, con todo mi equipo, acá traigo cámara, computadora, todo Para aprender a editar mejor, para recibir tips, para muchas cosas Acompañado de una gran YouTuber que ustedes aman ¡Amigas! Amigos, miren con quién estoy, Chavito y... ¡Oh! Ya le metí como 10 p***es en mi equipo Vamos a hacer un reality show Un reality show Porque se va a ver con los... Con los bros Con los bros Amigos, a mí me prometieron que iban a aprender a ser un YouTuber famoso Y me trajeron a pasear perros, amigos Ay no, ¿qué hago? Yo creo que mejor me voy a ir a buscar a otro YouTuber famoso Amigos, yo venía aquí a aprender a ser un YouTuber Y vean cómo me tiene ¿Por qué me estás haciendo esto? Amiga, te estoy compartiendo mi vida Amigos, ya no quiero aprender a ser un YouTuber Solamente que vamos a tomar un café Y a llorar Y a llorar Amigos, a ver, les voy a contar brevemente, amiga Sí, cuéntanos En otro día hablaremos de ser YouTuber, yo creo Pero Dani me está contando... Estamos escuchando unas canciones que hizo Dani Para bailar juntitos, que es la última Y salimos a El Mundo de la Música Y salió el tema de este tattoo Que lo pueden ver en su canal Ay, mire, ¿qué dice, amiga? Y me contó la historia Que ya está en YouTube Lo pueden ver en su canal Y estoy al borde del llanto Y de la importancia Además de decirle a la gente Que la quieres Sí, exacto Nunca se sabe cuándo es la última vez, amigo Así que amemos mucho Porque a veces no hay un mañana Como creemos Pero lo padre es que quizás sí En un mundo relativo Esotérico Pero ya me pude calmar un poquito Ahora la voy a escuchar Así que voy a volver a llorar Está muy linda Ya no la encuentro Amiga, ¿la borraste? Ah, no, aquí está Por eso que ya Toda la historia es cuando nos avisaron Está bien cabrón Qué fuerte es El adiós, ¿no? O sea Y así, o sea, se acabó Y no queda Nada Un poco es el mañana No es mañana Mañana Tratándose de ti Mañana Ay, no, ya Amigos Ya no puedo más Cobra esta reunión Tan caliente Amiga, muy caliente Pero ya viste Estas putas Ay, sí, amiga Yo chido por todo Muchacheron Ay, te voy a invitar A un capítulo de Muchacheron De la nueva temporada Amigo, 100% Pero tienes que ser muy vulnerable, amiga Amigo, por favor Abrir tu corazón Yo, güey Yo soy la número uno En abrir corazones Pues este gran video Se convirtió En la gran cena De los amigos La estamos pasando super No, ya Fuera de broma, amigos Si la estamos pasando super No, estamos En la truja de soñar Tú ven En la truja de Roberto Yo soy Luis de Dani Y ahora todos somos Amigos Y Pablo y yo Triunfábamos por aparte Claro No, 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 no Pero triunfábamos Pero soñaban Pero ellas soñaban Ah, ¿tú también estás grabando? Pues es que hay que ser vloggers, ¿no? Oye, este Pues nos juntamos a cenar El día de hoy A jugar cartas A pasarla genial Y amigos Nos tenemos una sorpresa ¿Qué sorpresa? Sorpresas de youtubers ¿Están listos? Vamos a hacer Estoy nervioso ¿Se acuerdan que hace ratito Dani les contó De nuestra ceremonia? Ajá Amigos ¿Quieren ser nuestros padrinos de vela? Sí Sí Amigos Yo estoy muy sencilla No me estoy haciendo esto Amigos No sé qué es eso Pero está muy padre Ustedes van a encender Nuestra vela De nuestro nuevo matrimonio ¡Eh! ¡Abrazos! ¡Abesos! 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 ¡Qué emoción! ¡Abesos! 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 Amiga, ¿qué haces ahí? Estoy sufriendo mal del cuerpo Amiga, ¿eres muy larga? ¿Verdad? El teléfono te hace ver muy larga Amiga, ¿por qué estás ahí y te sientes mal? Sí ¿Por qué, amiga? Me veo mal del cuerpo ¿Estás embarazada? ¡Aah! No es cierto, amigos Se van a casar como Dios manda Como Dios manda ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Voy yo, ¿verdad? ¡Survival! ¡Yo voy a ganar! ¿Qué le digo? ¡Venga, Dios! ¡Vosotros regalamos! ¡Es y a mí me parece es que el cielo de la casa se ve la creación y cuando llegó la casa se ve la casa y la casa Gracias por ver el video.